Muy buenas a todos, ¿cómo están? Soy Matías y les doy la bienvenida a mi canal continuando con esta serie del juego XCOM 2 con mods Jugando al modo hombre de hierro en este doceavo capítulo Y bueno, al final del capítulo anterior, finalmente no pudimos evitar que... O sea, rara que nos alcanzara ese ovni Y estamos en esta misión que se presume bastante complicada Tenemos que llegar hasta allí y destruir esto Y además evitar que los alienígenas tomen posición en esta rampa, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar Vamos a mandar, bueno, tocará en esta misión Mandar a Iván y a Publia un poco más por delante tratando de llegar a ese dispositivo Cubiertos un poco más atrás por Gino Maggi y por Isabel Y los francos intentarán buscar posiciones para... Tirar y cubrir Allá voy Allá voy O sea, tenemos que avanzar rápido y tenemos que arriesgar un poco en esta misión Porque cuanto más tardemos, peor va a ser Más refuerzos van a venir Así que bueno Ya me vieron A ver, a ver, a ver Un poco arriesgado ese movimiento, ¿no? Pero... Tenemos la baliza todavía ¿Pasa que usarla ya tan pronto? No sé, creo que no me convence ¿Podemos darle a estos dos? Sí, podemos El tema acá es sacarnos coberturas que después podamos usar, ¿no? Por ejemplo Aquí Bueno, tenemos dos árboles que están juntos Así que no me preocupa tanto Darle a este árbol en particular 5 y 6 de daño, bien Hemos perdido ya la ocultación Ahora poco la ocultación Vale, a ver Machete Ah, Machete se quedó sin... Uh Cumbia se quedó sin cobertura Una granada tradicional ¿A quién? A estas dos podemos Bueno, a este Que en realidad Los sectores no son Particularmente peligrosos Por su disparo Así que creo que podríamos Si podemos abatir a uno Machete Puglia Podría abatir a este El otro no me preocupa tanto Pero hay que ver A ver si podemos abatir A lo que queda Este del course Estamos empezando fuerte No O sea, fuerte En cuanto al uso de habilidades Y granadas O mejor dicho De granadas Porque No es cuestión De gastarse Todas las granadas De entrada Y romper Todas las coberturas Que después podemos Necesitar Guardo pistolera Guardia Y Maggi Bueno, Maggi Va a tener que adelantarse No me preocupa tanto Estar el descubierto Con el sectore Y esto No es un gran porcentaje Pero Bueno Había que intentarlo A ver que hace Controla Levanta Se va Debe haber otro grupo Atrás Y se va con ellos Bueno Estos son más peligrosos Aunque se pusieron Los dos puntitos Ahí Vale El codice es peligroso Y el otro Más o menos ¿Qué es esto? Comandante He enviado refuerzo A las reservas De la Avenger ¿Y ese? ¿Qué pasa ahí? Pensé que pasaba algo Por ahí ¿Quién vino? ¿Arnold? Bueno Entonces Tenemos ahí A dos Voy a hacer una pausa Acabo de hacer una pausa Si estoy A ver A ver Primero tendría que ver Si uso una granada Aquí Y van ¿Hasta aquí? Sí Segadoras Sí Es una opción Pero no ahora Vale Buen daño hecho Bueno A estos Podríamos Joderínse No Podríamos Abatir a uno 89 Estaría bueno Estaría bueno que tenga ahora El doble tiro No lo tiene La pistolera Podría batir al otro Vale Bien Eran peligrosos Eso porque Nos podían envenenar Y nos queda El portador de escudo Creo que había por allí Nos queda El codice Lo que pasa es que este hombre No tiene donde ponerse No Sí, aquí A ello voy Ok No A ver A ver A ver Isabela Aquí Serán La granada ácida Serán susceptibles Yo no creo Ahora se va A dividir Seguramente A ver Bueno Ah, ¿dónde se te hizo? Ah, bueno Al lado de Puglia Lo que no sé Si le va a poder hacer Mueve daño Ah, no Tiene cinco No más A ver Vamos a Dividirnos bien Este aquí 71 me gusta Dentro de todo Nos queda Puglia Y Arnold Que Arnold Va a tener que correr Más tanto Tan lejos No me sirve Para nada A ver Si Puglia Tiene suerte Y nos saca Este de encima Nos queda El portador Que nos puede Tal vez Lo pueda flanquear A Majin No sé No creo Otro que se va Ahí hay Algunos Que están ahí Esperándome Cuando llegue Al lugar Allí Pero bueno Ya tenemos Alguien Con quien Arriesgar Que va a ser Arnold Lo que pasa es que Aquí ya tengo coberturas No me convence Quedarme sin cobertura A ver Vamos a Primero vamos a mover a todos Y después Vemos No lo puedo flanquear Ahí rompí todo Desde el tiempo Tropas de Advent Avistadas Bueno la granada Asia tal vez O la de La cegadora Están todos muy alejados A ver Iván Iván aquí Cegadora ¿A quién podemos cegar? ¿A los tres? Sí Ahí te podemos cegar No a los cuatro Pero Ahí O cegamos a los dos No podemos cegar a los tres O cegamos a estos O cegamos a estos Lo vamos a dejar Como una opción Vamos a ver Si con estos Tenemos algo 57 No va a estar mal Más que ya me estoy Gastando todas las granadas A Isabela Le queda solamente La de ácido Estoy avanzando Muy rápido Y estoy gastando Todo muy rápido La barilla Podría ser Ahora Podría ser La baliza Ahora Darlo de aquí No problema De cubia Aquí Me muevo A la posición Son todos soldados En principio Si Son cuatro soldados Podríamos cegar Estos dos La primera Vamos a tirar Con Con este 57 No es lo mejor Pero Capaz Le damos Y le damos Alguien Neutralizado Entonces La llegadora A estos dos Vamos Granata Usamos la baliza ¿Dónde pongo a Mashi? Es un tema Vamos a hacer Una Una guardia La dejamos para después La baliza Aunque arriesgamos un poco Es cierto En el futuro Porque tenemos Un lancero Que no está desorientado Y puede venir a darnos Una buena De esas lanzas De esos golpes Este está desorientado Vale Este no está desorientado Y le va a pegar a Mashi ¿No? No Apuye No hizo nada No Nada Ah Y este lo recibe Con un espadazo Bien 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 El problema Es que Nos quedamos sin granadas Como para romper El hueco ahí En la pared Y poder tirarle Al coso ese Bueno Algo de granadas Tenemos A ver ¿Con quién? ¿Quién está? Ah Este Bueno No es peligroso ¿Quién vino? Joan Gut Mashi puede tirar Una granada Y Romper la granada Tenía que romper Aquí Esta parte No sé Que me puede aparecer De otro lado Puglia tiene granada Y Arnold Tiene granada Arnold va a Lo va a tirar El más arriesgado Aquí va a ser Arnold Pero Hay que acercarse un poco Más Para la granada De otro lado ¿De otro lado? ¿Bueno? ¿De otro lado? No 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 no! ¿Pero no lo dejamos? ¿Para una granada ¡Nos hay que ir A la granada ¿Canada? vale, hay varios si, pero me puede flanquear vamos a poner la guardia aquí deberíamos adelantar un poquito más a este a ver, la pistolera aquí ah, desde ahí lo veía al disruptor y desde aquí también lo ve bueno un ojo de lincia al disruptor entonces no hace falta sacarnos tanto 12 le sacó lo que sí que ahora tiene que recargar ¿a cuánto quedó? me hubiera tirado con la pistolera la pistolera va a volver aquí a ver si de aquí lo ve vale, vale esto se... la destrucción del disruptor se facilita un poco más de lo que yo pensaba si es así a ver vamos a volver a Maggi a su posición cualquier cosa si es... si el que permite a los francos ver esta zona es Maggi volverá en el próximo turno a ocupar esa posición órdenes confirmadas en marcha lo podría destruir es verdad el disruptor pero... tal vez pudiera de aquí pueda a la orden y lo hice objetivo destruido un trabajo excelente menos 1-5 hay que volver ahora informe de estado fuera lo que fuera destruirlo parece haber eliminado el campo de interferencia los sistemas de control de los motores vuelven a funcionar listos para partir en 60 segundos ah bueno y hay que volver rápido comandante partiremos en cuanto dé la orden bueno deberíamos llamar al pelotón y ponernos en marcha bueno tenemos la baliza de imitación y eso nos da un turno para creo que los más alejados para acercarse aquí necesitarían dos turnos completos corriendo pero tenemos la baliza que nos puede cubrir uno en Overwatch pelotas por ahora se van a quedar aquí Overwatch afirmativo parece que han llamado a unos amigos muy bien pero yo me voy a ir lo antes posible vamos a recargar si bueno hay que irse primero los que están más atrás que son Puglia Maggi y Terminator bueno Maggi aquí porque en total van a aparecer de aquí de otro lado Puglia Puglia sí queríamos que me iba a buscar esto mira Telescopio y Repetidor muy bien y ahora y ahora aquí Isabela se monta una guardia aquí Iván vamos por ahora mientras aparezcan por aquí vamos a avanzar aquí no tenemos cobertura cero coberturas de este lado así que lo ponemos aquí Iván tiene la cegadora todavía sí y Schwarzenegger va a ser el que va a arreglar un poco más ah no este es Maggi 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 puede venir aquí porque después si empieza el turno puede venir hasta aquí yo me encargo lo va a cubrir un poco a Maggi ¿qué más me queda? ¿la pistolera? la pistolera la vamos a poner aquí porque puede tirar la baliza y hacemos una guardia con pistola y puede también usar el manos relámpago a ver que cae vale uff bueno la baliza nos puede salvar aquí mientras vamos llevando a los soldados bueno hemos hecho bastante daño a los robóticos creo que en este turno vamos a batir y en el siguiente nos vamos si podemos aunque estamos por el daño que le hemos hecho a los robóticos está muy bien tenemos la baliza a ver la pistolera no la pistolera no Joan Gould no me importa que la vean la verdad poco me importa Arnold Arnold ¿qué hacemos con Arnold? Mashi en marcha las coordenadas designadas 85 73 Iván la acida a ver la acida le da todo ah no cegadora bueno cegadora puede ser granata hizo daño también la acida la acida la acida mató no sabía que hacía daño uno de daño dice a ver Wood vamos a romper esta cobertura no no podemos darle sin romper la cobertura bueno a ver Maggi igual están cegados vale nos queda uno cegado tenemos que volver a traer a este también Isabela no va a hacer nada Isabela Isabela va a volver la ponemos aquí Gachete Puglia también va a volver el abuelo la ponemos aquí come on Joan Wood y la pistolera pero como está no podemos tirar como estaba cegado no sé si le rompió la cobertura del todo creo 45 bueno manos de lámpara muy bien algo es algo si no lo matamos cegado no debería hacer mucho daño bueno cegado y todo pienso que no estaba se enojó la pistolera pienso que no estaba digamos al descubierto tampoco capaz podemos escapar ahí en este tiempo guardia a ello voy guardia guardia con Puglia todo cubierto guardia y van si una guardia no sé si estos llegan si estos llegan no hace falta repetirlo son good y la pistolera hay que dar la orden de despegar bueno no importa porque no nos van a tirar van a bajar y se van a posicionar y algunas guardias tenemos también no salta no salta ninguna guardia bueno ya estamos todos da la orden de despegar estamos todos cero soldados estantes un trabajo excelente comandante bueno parece que la avenger vivirá para luchar otro día resultó una misión mucho más rápida y directa de lo que pensé dejamos a muchos enemigos sin amatir pero la idea era escapar con nuestros francos encontramos un ángulo de tiro y destruimos rápidamente el objeto ese y volvimos para atrás así que no no fue tanto justo al final le dieron a la a la pistolera pero si no hubiera sido una misión sin heridos y hemos ganado algún ascenso eso me parece creo que la clave de esta misión es rápido porque cuanto más esperamos se nos van llenando enemigos por todos lados y ya si tardamos muchos turnos en avanzar hacia ese disruptor el camino va a estar muchísimo más complicado y ahí se puede complicar todo comandante espero que todos nuestros despliegues sean tan buenos bueno hemos traído 3 ascensos a ver estefano ahora es capitán zona de eliminación haz un disparo de reacción contra cualquier enemigo que se mueva o ataque dentro de un cone de fuego cara a cara dispara una vez a cada enemigo visible con tu pistola bueno eso es para la pistolera así que vamos con zona de eliminación para el capitán Darío Estefano luego tenemos a Isabela que ahora es capitana y ha ganado una habilidad oculta en cada turno el primer disparo de reacción contra ti falla o sea que es buenísimo tiene reflejos relámpagos vale mezcla volátil dispara un caderno no este las granadas hacen más daño vale y Magi ya es teniente protocolo de escaneo no médico militar si este va un poquito de hacker un poquito de noel nos trajimos el repetidor la mira telescópica Estefano está recuperado bueno ha sido más fácil lo que pensaba bueno más rápido lo que pensaba a ver quería llegar para atacar la base que la tengo que atacar porque la verdad es que está complicado el tema del proyecto avatar del progreso del proyecto avatar quería llegar a la armadura potencial en 4 días a que Musenko esté disponible aunque si no podemos ir con Magi que también podrá ser las veces de médico pero la armadura potencial así así que en principio vamos a esperar 4 días aquí intentando hacer esto y un día más haciendo alguna otra cosita que aparezca como esta si tenemos que ir ya al proyecto avatar ya lo hice quiero llegar a la armadura déjeme unos días de descanso por favor energía de la vencer más 3 vamos a ir aquí que queda de paso hacemos un día allí y que aparezcan las armaduras vale bueno a ver armadura de guardián traje guard una armadura que es la mejor de la que tenemos actualmente nuevas cosas para hacer nuevos proyectos para hacer y la autopsia de Muton se termina distanto bueno lo próximo que vamos a hacer creo que es vamos a hacer un par de autopsias antes del fusil de plasma que tardará 12 días vamos con esta que es instantánea y después tal vez con la del portador de arte a ver el jefe central Bradford ha corroborado en persona que la gigantesca unidad de primera línea conocida como Muton solía ser aún mayor que el espécimen que hoy tengo delante la criatura tiene una temperatura demasiado alta para ser un cadáver lo que resulta desconcertante los mutones del X-1 eran como más grandes más imponentes lanza de granadas avanzadas como unidades de combate de primera línea y campo de granada de plasma granada de plasma bueno investigación vamos con la autopsia del portador el aspecto físico de los portadores de escudo de Advent es similar al de otras fuerzas de Advent ya que todos son resultado de una cuidadosa ingeniería genética que suele imitar la forma humana la mayoría de sus características únicas tienen que ver con diferencias de equipamiento y blindaje componentes que estoy seguro que Shen querrá examinar muy bien bueno a ver vamos primero por la armadura ¿cuántos subinicios tenemos? 2 19 no es mucho ¿qué visión tiene la administración Advent de nuestra banda de renegados? ¿nos ven como una amenaza real? ¿o como una molestia? empezaré en cuanto me lo ordene a Musenko le falta 5 días no vamos a esperar a Musenko para esta misión porque tenemos urgencia por ir por esa base de arte ya lo tendremos después de esa base creo que con la nueva armadura la puedo hacer esa misión con los soldados que tengo no voy a llevar ni a la pistolera ni a Musenko y la arreglaré con los otros soldados pero tengo urgencia vamos a comprar ahora la armadura 300 300 suministros he podido ver más de cerca algunas de las armas de Advent recuperadas del campo de batalla la aleación de sus estructuras es bastante más ligera lo que las hace no quiero usar mucho el mercado negro Avenger trazando nuevo rumbo necesito conseguir esos 81 el mercado está abierto 81 necesito cada vez el sector sé que los cada vez se usan para cosas interesantes eso no pero 81 20 10 cada vez el sector y está bien aleaciones listo tales 1 cada vez de soldado bueno esto no vale para muchos el soldado pero nos vamos a quedar con con 16 de oficial de aturdidor 10 3 de vibora por 8 ya tenemos los 81 vale no voy a poder poner ningún proyecto bueno creo que los proyectos no cuestan sumir si no cuestan otras cosas a ver qué proyecto tengo en este momento ninguno el traje war me gusta si cuesta suministro bueno a ver traje exo cuesta suministro no no cuesta suministro ya tengo uno este tengo uno espectro si granada de plasma si suministro suministro munición experimental un núcleo granada experimental un núcleo arma de pesada experimental un núcleo vamos con esto y vamos con la munición experimental y vamos con otra granada experimental nos gastamos varios núcleos pero bueno son cositas que me pueden servir esperemos recuperar más núcleos arma de pesada experimental munición experimental granada experimental dos cuantos días vale y vamos a comprar nuevas armaduras esta es nuestra armadura potente básica ofrece la resistencia que se espera de un traje blindado gigante muy bien señor estamos siendo un poco más seguro así que vamos a atacar así después hacemos contacto con las otras regiones de américa donde están las otras bases podemos atacar esas bases también y podemos bajar el proyecto bueno voy a armar el pelotón y vuelvo está todo disponible bueno ya estamos aquí en esta misión vamos a llevar a dos granaderos vamos a llevar a Iván Vaso vamos a llevar a Tanaka San Iván tiene la cegadora la común y el escándalo de batalla Tanaka tiene el trajo exo la granada ácida y la granada común luego tenemos a hueco necromorfo que va a llevar el escudo mental y una granada común Estefano lleva un medicamento y una granada y tenemos a Ryzen con granada y conector y Shinomagi el botiquín y la malicia de imitación así que vamos a ver cómo nos va hay una cosita que me olvidé que quiero probar que tengo construido el traje de araña también que me puede servir aquí para subir a Estefano a las alturas el traje de araña el traje de araña mejorará las posibilidades de los soldados de esquivar un ataque a la vez que aumenta su agilidad y su capacidad para engancharse muy bien vamos a probar bueno vamos allá ven como lucen estos nuevos frágil lucen mucho mejor son mejores para poder ponerle decoraciones y diseños son mucho más exitosos listos listos tenemos confirmación de la posición de una instalación que realiza investigaciones cruciales para el proyecto avatar en esta región coordenadas fijadas para ataque táctico diríjanse a la posición designada y coloquen las cargas x4 una vez armadas retírense a una distancia segura y reduciremos escombros ese lugar bueno en este caso en la primera misión de la base avatar avatar yo no sé por qué digo avatar advent teníamos que investigar que había acá teníamos que poner unas cargas de explosivos y escapar bueno veremos cómo se da vale una zona muy boscosa empezamos empezamos al techo vale está cerca claro aquí es una buena posición para el franco esta lo que pasa es que después tenemos que escapar pero según nos dice aquí por la zona que nosotros queramos escapar ya podríamos venir hasta aquí colocar las cargas y escapar por una parte por aquí intermedia pero bueno en principio vamos a avanzar a ver con Maggi aquí órdenes confirmadas ya tienen todos un poquito más de salud aquí hay un grupo de enemigos bueno no pasa nada ¿es ese edificio el que hay que no es otro que es el mismo pero sí es grande vale tenemos que romper ahí entrar poner la carga a ver acá aquí podemos hacer una una emboscada en este turno ¿no? teniendo armas un poco mejores las mismas gauss y magnéticas que tenemos hace tiempo pero digo también teniendo mejores armaduras no sé me animo a ser un poco más agresivo ordinario chéjano ahí se va a quedar arriba y tenemos aquí a de Rice posición confirmada vamos a tirar una granada con vamos a tirarla con Iván que tiene dos granadas tradicionales pero no llega no la granada no es una opción no le voy a gastar nada mejor le tiro con a este nada me tiro con Tanaka y pongo a los demás en guardia ¿no? vamos a poner este aquí afirmativo en camino overwatch others poniéndome en guardia en guardia en guardia bueno alguien más había por ahí no apareció ¿quién está oculto? hueco Iván y el franco el franco está bien visto oculto a una torreta se dio buen momento para practicar la habilidad de pirateo eh el sitio de Raizen me dirijo a la posición indicada accediendo me da igual destruirla pero para subir su nivel de pirateo además puedo tomar control 40% es que temporalmente es que ninguna de las dos me es que temporalmente pero mira si se activa en el peor momento sé que tengo que subir su habilidad de pirateo pero no quiero que se active o sea temporalmente yo después entro por ahí resulta que salgo tal vez con enemigos que me están persiguiendo y de repente se me activa la torre prefiero matarla ahora y listo bueno con este y ya está se acabó de pensar en la torre seguimos ocultos con el hueco aquí Mashi aquí cualquiera puede ponerse cuatro no sé Ivan también está oculto no me convence esta posición prefiero llevarlo con el pelo adorno o ponerlo aquí traes probarlo aquí posición confirmada todo cubierto a ver voy a chavar afirmativo cubriendo bueno saltaron los guardias de nadie vamos a analizar la situación rompemos aquí entramos ponemos la carga y salimos por aquí Mashi saltó algo bueno por aquí tengo algo 57 no debería romperlo algo con la granada con Ivan está oculto no sé voy a usar la granada de este por ejemplo nos ponemos aquí retiramos la granada que la granada en este caso no me hace tanto usarla con este como usarla con un granadero que la puedo necesitar más le hacemos un poquito de año le sacamos la cobertura y ya le podemos dar con el franco tal vez bien bueno que lo vean a este no me preocupa mucho mantenemos la ocultación con Ivan mantenemos la ocultación con hueco que va a ser el que va a colocar las cargas no hay nadie lo haremos lo haremos en el próximo turno vamos a romper la pared deberíamos ir allí a ver a ver qué hay lo haremos con Maggi o con The Race no aquí con The Race reacción inmediata agilidad y reacción inmediata avanzada reacción inmediata avanzada bueno a ver vamos a tirar granada con vamos a poner Iván aquí y usamos una de las granadas para abrir todo a ver el camino es por ahí directo así que rompemos todo esto vale sabía que iba a haber algo ahí pero tenemos más granadas a ver el único que vemos y si tenemos que darle no es el mejor porcentaje pero tampoco está mal bueno algo que sacamos tenemos otro buenísimo a ver si le damos otro 70 bueno lo dejamos ahí a toque a ver qué nos queda hueco yo diría que a este 100% bien obviamente perdió su todos van a perder aquí su ocultación me parece la granadita y seguimos rompiendo me quedan dos y cuántos me quedan para tirar dos lo que pasa es que me la puedo jugar total este ataca cuerpo a cuerpo no era eso lo que no quería ahora la baliza de imitación mi ciego puede estar complicado pero vamos a ver qué función cumple la baliza si este lo atrae a este también si lo atrae a este también 8 daños que podría haber recibido bueno ese también parece que le hizo daño a este también o le quitó la cobertura bueno hueco creo que va a ir para adentro a ver este no tiene recargar una pistola pero la pistola la puede matar si lo mató blanco estilo abatido tanaka que nos queda ácido lanzacohetes nos queda lanzacohetes ahí se quedó retorciéndose habilidad fantasma si se puede ocultar para poner la carga a ver si hay algo por ahí sería mucha suerte que no hubiera ninguna menas 1-5 están cerca de la posición objetivo por ahora no hay creo que el punto de salida va a estar acá en la puerta entonces tendremos que parar a hueco desde el punto donde pone la bomba hasta aquí y a la bomba pero vamos a acercar a estos a la puerta vamos a recargar hasta que no hay nadie y van aquí más allí tiene que recargar también ah pero este tiene recarga gratis no hace falta este si hace falta que recargue a ver hueco con su ocultación hasta donde tiene que llegar hasta aquí no lo quiero poner ahí hasta aquí no hay nadie nadie buenísimo podemos colocar guardia pero creo que voy a hacer guardia con todos ¿no? si a ver ponen S4 X4 tenemos turnos para escapar vale ya se ya nos vamos están armadas vayan al punto de extracción para evacuación inmediata vamos a poner el punto de extracción con Magi si este llega en un turno este llega en un turno creo que hueco debería llegar en un turno este también llega en un turno este no llega en un turno así que lo vamos a acercar eso haré y bueno todo llega en un turno todo cubierto en guardia varios hostiles avanzan a nuestra posición menas menas 15 les avisamos de que hemos detectado refuertos enemigos que se dirigen hacia su posición muy bien pero no si estamos llenos me dirijo a la posición indicada una misión muy desigila entramos así sé que había ruido de que había enemigos por ahí atrás todos ya que entramos hacemos lo nuestro y nos vamos a ello voy voy nos queda Iván ok me muevo y nos queda de raíz ya estoy lo cual a todos me largo menos 15 estado confirmado detonando cargas de x4 bueno una misión que resultó sencilla con pocos enemigos porque era hacer lo que teníamos que hacer poner la carga explosiva e irnos y encima tenemos la ventaja de que nos vamos por lo que nosotros queremos ponemos la zona de extracción donde nos quede más cómoda y nos vamos bueno una característica que he notado en este juego es que a lo mejor las misiones que son a veces de la historia algunas misiones de la historia como este tipo de misiones de ataque de base de Arden pueden resultar más sencillas que las misiones a veces que consideramos secundarias como la que nos tocó de atacar el convoy de Arden y demás o la de rescatar un VIP esas pueden ser realmente las más complicadas y las que nos hagan perder soldados importantes así que bueno hay que tener mucho cuidado en cada misión no es decir esta misión es secundaria porque no es de la historia pero bueno puede ser la más complicada que nos toque enfrentar me ha pasado ahí en la la misión anterior casi se complica y bueno la primera este fue el segundo ataque de la base de Arden nada que ver con el primero que también se me complicó pero claro era distinta la misión había que ir a un lugar investigar en este caso era simplemente poner el explosivo a ver si trajimos ascensos no bueno no abatimos a muchos ¿no? como ya dije fue una visión de sigilo por lo menos trajimos estas cosas que están bastante interesantes Y bajamos en el progreso del Avatar Recuperamos la voluntad de Tanaka-san Vean cuánto bajó el proyecto Uno Uno, vaya Bueno, ahora la idea sería ver si podemos hacer esta misión Pero luego, sin demoras, a ver ¿Cuántos contactos nos quedan? Uno, al principio Pero creo que podemos poner un ingeniero en la zona de los contactos Aquí ya tenemos contactos La idea sería ir aquí Y desde aquí tener acceso a estas dos regiones Para atacar las bases Luego que se termine de construir la cámara de sombras Y empezar a hacer cosas ahí Y bueno Volver a tener a Musenko otra vez activo Y probar lo que es Todo el tema de las habilidades de líder del pelotón Así que creo que por el momento Estamos bien Ha sido un buen capítulo He salido mucho mejor parado Tanto del ataque que nos hicieron El OVNI Como de este asalto a la base Así que espero que les haya gustado Les mando un saludo a todos Y nos vemos en la próxima Chau